¡Preparemos yakisoba como todo un sensei! Primero, abrimos la tapa y sacamos los dos sobrecitos. Dobla la tapa para hacerlo más fácil. Abre el primer sobre y viértelo en un costado del envase para que pueda hidratarse mejor. Vierte agua al tiempo sobre los fideos. Agrega agua hasta la línea indicada. Cierra bien la tapa y directito al microondas durante 5 minutitos. Terminado el tiempo, deja reposar un minuto dentro del micro. Saca tu yakisoba del micro con mucho cuidado porque está caliente. Revisa si aún tiene agua. De ser así, retírala. Abre el sobre número 2 y viértelo en todos los fideos. Mezcla muy bien todos los ingredientes hasta que tengan ese color que caracteriza a yakisoba y disfrútalo. Tiene que estar seca para estar sabrosa. Aquí y ahora, yakisoba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!